¡Entramos al aire! ¡Empieza el programa! ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchate, chango! ¡No doy más del aburrimiento! ¡Escima, aquí nunca pasa nada! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡No, no, no! ¡Dejá! ¡Yo voy! ¡No, eh, me toca a mí! ¡Correste! ¡No me dejas pasar! ¡No, no, no! ¡Pero yo estaba primero! ¡Eh, pero me toca a mí! ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Te de en cuenta sacamos turno para atender la puerta? ¡Y desde ahora, matá que tengo la changa! ¡Eh, fuche, che! ¡Nunca puedo abrir la puerta yo! ¡Ahora me tengo que quedar tirado ahí! ¡Eh, pata la mucca! ¡Ven, no tranquilizate, Roque! ¡No, no saques nada! Te voy a decir algo que te va a confortar el alma ¿Qué cosa? Eh, cuando uno se siente aburrimiento, lo mejor que puede hacer para divertirse es... ¡Chicos, llegaron tres cartas! ¿Llegó una para mí? Eh, sí, una para cada uno Eh, pero Leandro me estaba por decir algo, po Ah, no sé, ni me acuerdo, ni me importa tampoco Che, ¿de qué son las cartas? Eh, ¿se acuerda que mandamos cartas para trabajar en la tele? ¡Sí! ¡Bueno, esta es la respuesta! Vamos a abrirla a la cuenta de tres, ¿les parece? ¡Dale! ¡Uno, dos y tres! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! Ahora vamos a profundizar en el enroque Un concepto claro en el ajedrez ¿Qué es enrocar? Vamos a tomar el ejemplo El enroque se realiza con dos piezas Torre y Rey Se toma el Rey Y movemos dos casilleros En dirección a la torre Y luego la torre salta por encima del Rey Y se coloca al lado del Rey Y esto se llama enroque Y sirve para colocar al Rey en una posición más segura Esto se llama enroque corto También el enroque se puede realizar Hacia el otro lado Denominándolo enroque largo Tomamos el Rey Uno, dos casilleros Tomamos la torre por encima del Rey Lo colocamos al lado del Rey Y es un enroque largo Esto se considera un movimiento Significa que cuando me toque mover Hago enroque Y ya no puedo mover ninguna otra pieza Es decir, mi oponente le toca jugar Su turno Conceptos importantes a tener en cuenta A la hora de enrocar Primera regla No puede haber piezas En medio del Rey y de la torre Por lo tanto se tiene que ir este caballo Y este alfil Un ejemplo sería Y enroque Vamos a hacer un ejemplo con enroque largo Enroque largo Otro concepto a tener en cuenta cuando quieran enrocar Ya sea enroque largo o enroque corto Nunca deben tomar primero la torre Y desplazarla Porque no los dejarían hacer el enroque No se lo permitirían ¿Por qué si podemos tomar primero el Rey? Porque el Rey mueve dos casilleros Eso es señal de enroque ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho nosotros? ¿Cómo se puede mover el Rey? Únicamente un casillero a la vez Significa que si tomo mi Rey Y hago dos casilleros Estoy por enrocar Porque no es posible que haga uno Pero si yo moviera solo la torre En primer lugar Se consideraría movimiento de torre No me permitirían luego tomar el Rey Porque al tomar la pieza Regla de tocada movida significa Si yo ya la tomo A la pieza La tengo que mover Y si yo la solté Ya no la puedo cambiar de lugar Yo ya no podría luego tomar el Rey No me lo permitirían Por supuesto que si es una partida entre amigos No habría problema Pero si fuera un torneo oficial Estoy seguro que su oponente estaría contento En que cometan ese error ustedes Llamaría al árbitro y diría Tocó primero la torre Y quedaríamos en una muy mala posición Porque una torre movida Sin posibilidad de enroque Sería ventaja para nuestro oponente Entonces Luego en otra oportunidad Estudiaríamos Vamos a estudiar La importancia del enroque En una partida Pero ya sabemos Cómo se enroca Enroque corto Enroque largo No tiene que haber Ninguna pieza en el medio Y nosotros debemos tomar Primero el Rey Y luego la torre Otro concepto importante Es que nuestras piezas No pueden estar amenazadas Por el oponente A la hora de enrocar Vamos a ver este último ejemplo Yo no puedo hacer el enroque Porque este alfil Me amenaza en esta diagonal En mi caminata Imagínense que es un franco tirador Y esta es una ventanita De un edificio Y en el momento que yo quiero cruzar Para enrocar Estoy muerto Eso significa Que no puedo enrocar Si hay una pieza Obstruyendo mi movimiento Tendría que primero Protegerme De esa pieza Que me está amenazando Y luego hacer el enroque Y otra cosa A tener en cuenta Y muy importante Es que antes de hacer el enroque Las piezas Que van a participar En el enroque Jamás debieron Haber sido movidas No Tiene que ser Su primer movimiento El de cada pieza Haber sido el primero Escena uno De la novela Amancia Acción Oye tú ¿Qué pasa patrón? Es verdad lo que andan diciendo En el pueblo Y no sé qué andan diciendo En el pueblo patrón En el pueblo andan diciendo Que tú Y la bella Amancia De las narices anchas Están enamorados ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Sos sordo? Me estás tomando por idiota No patrón ¿Cómo que no? Me estás tomando por idiota Lo escucho patrón Pero no me escupa Si llego a ver Que tú y Amancia De las narices anchas La te la vas a ver Conmigo güey ¿Sabe qué patrón? ¿Qué pasa? Que estoy cansado ¿De qué? De ocultarlo Y no lo ocultes más Entonces se lo voy a decir Dícamelo ¿Yo y Amancia? Sí De las narices anchas Estamos enamorados ¿Qué? Te voy a matar ¿Sabes qué? Te voy a desplazar la cabeza Toma Patrón ¿Qué pasa? No me pegue más Te voy a matar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Viene Amancia ¿Dónde? Hola muchachos ¿Por qué están peleando? ¿Quién es el que me ama? Él Él No él No mentira Él 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 Oigan ¿Por qué se van? No él ¿Por qué sí? Oigan ¿A dónde van? Vengan yo los quiero los dos ¿A dónde van? ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡No él fumitó! ¡Tanto que querían mis narices anchas!